Y los actos de linchamiento ante la omisión a ausencia de las autoridades son una bomba de tiempo. En el estado de Morelos han ocurrido ya varios casos y hay preocupación por este tema. Pese a que la prensa ha documentado varios intentos de linchamiento, ninguna autoridad ha explicado que ocurre con los programas de seguridad que ha orillado a vecinos de colonias de alta incidencia delictiva a tomar la justicia por su cuenta. Se logró, por ejemplo, documentar que vecinos de la colonia Las Torres de Jutepec, Morelos, persiguieron y golpearon a unos delincuentes. El pasado viernes en Temuac quemaron dos patrullas y golpearon a dos ladrones. El alcalde de este municipio, Javier Sánchez Agúndez, corrió para no hablar del tema, corrió de plano. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, negó que haya tal crisis de seguridad. No tenemos una crisis delictiva como en otras entidades, sino tenemos una situación natural de actividad delictiva que vamos descendiendo progresivamente. Las estadísticas sí lo plantean. Y estamos resolviendo asuntos desde el 2011 que no estaban resueltos.